Buenos días, señor Guizardi. Empezamos el rol de las Fuerzas Armadas en el país. Fuerte controversia entre Schiaretti y la Nación. El gobernador manifestó su oposición al cambio decretado por Macri. Pidió que el tema vaya al Congreso Nacional. Aguad dijo Schiaretti está desinformado y tiene que superar los años 70. Antiabortistas críticos con los senadores por Córdoba. El abogado de Portal de Belén, Rodrigo Agrero, cuestionó en el Congreso a Rodríguez Machado, a Martínez y a Cacerio. Dijo estar en contra también de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. El otro panel de títulos, Fondos, los Radicales pedirán más. En cambio, desde el PRO se preparan para firmar el acuerdo con Schiaretti. Los Radicales van a plantear una contraoferta. Ambos por ahora no van a desistir del juicio a la provincia. La propuesta de asistencia financiera es 1.200 millones más otro fondo de 500 millones y basta. Brandolín pidió ser trasladado a Bower. Se lo hizo saber al fiscal del tercer turno, René Bocio, el secretario general del sindicato regional de Luz y Fuerza. Ayer fue indagado por ser considerado el supuesto autor intelectual del intento de homicidio de Alejandro Roganti. Seguimos con más títulos. La nueva meca del conocimiento. ¿Dónde es? China. Un estudiante de Córdoba ha sido elegido para viajar a capacitarse. Fue seleccionado por la empresa tecnológica Huawei. Alejandro Luna Bringlas, así se llama, tiene 29 años. Estudia en la Blas Pascal como ingeniero en telecomunicaciones. Le robaron el talonario al agente récord. Federico Soria fue agredido durante su trabajo en la vía pública y le quitaron la higretita de infracciones. En lo que va el 2018 se realizaron 62 multas por diversas agresiones a inspectores municipales. Y cerramos con Joaquín está más cerca del trasplante. Gracias a Dios, tras la autorización de APROS, esta vez APROS se ha movido. El niño de 6 años podrá recibir médula ósea. Su leucemia es sumamente agresiva. En marzo le dieron de alta después de haber hecho el primer tratamiento de quimioterapia. Y al mes tenía otra vez el 80% de su médula tomada. Alma fuerte, atención, imputan a intendente y a comisario por adicionales irregularidades. Irregulares. Hay cuatro acusados. Los pagos del municipio que se hacían a la policía no estarían registrados. La sospecha estaría vinculada al servicio especial de seguridad y vigilancia acordado entre la policía y un particular. Y ese particular fue y denunció porque dijo, a mí no me dan ningún recibo. Sí, va. Pagaban en el negro. Pagaban en el negro. Si es que pagaban. Si es que pagaban y si es que se comprueba todo eso. Bueno, muchas gracias, Daniel.